El dirigente del PRD Sonora, René Noriega, dio a conocer que llevan a cabo un proceso de expulsión del partido en contra de la diputada Hilda Alcirachán por votar a favor del paquete fiscal, donde se contempla el cobro a la tenencia estatal, a pesar de las indicaciones que dio este partido de votar en contra. Está en un proceso de expulsión del partido, ya iniciado, yo voy la semana que entra con el presidente nacional, me están hablando para que explique lo que está pasando aquí y puede darse el veto directo de la presidencia nacional. Por último, el dirigente estatal dio a conocer que ya se presentó un recurso para la reposición del procedimiento de la aprobación del paquete fiscal que va a la Justicia Federal. Ana María Olea, Meganoticias.